y bueno en esta oportunidad a ver quién es el más tuerca y me dice a qué marca y modelo corresponde este hermoso tablero que estamos viendo realmente me gustó lindo diseño linda estética se trata de un modelo automático linda consola central realmente hermoso bueno espero espero el más tuerca a ver quién se anima